Fíjense que alguien que quiere mucho a Loco Valdés es Daniela Romo y ella y diversos artistas se reunieron en el Auditorio Nacional pero no con el afán de entretener, sino de concientizar, mire nada más que bonito estuvo esto. Tomando como estandarte, Mi Lucha es Rosa, un evento en el que se realizaron conferencias con especialistas en materia de cáncer de mama dentro del Auditorio Nacional. Fue Daniela Romo una de las invitadas especiales quien habló de primera mano sobre la importancia de este padecimiento y su experiencia en este difícil momento que vivió en 2012. Mira, es algo que me es muy emotivo, que me importa mucho, porque me importa mucho sobre todo pasar el mensaje de que la prevención para el cáncer es algo que tenemos que hacer todos. Soy la viva prueba de que a cualquiera le puede suceder. Daniela Romo hace un llamado a todas las personas que por miedo toman decisiones en su salud que a la larga pueden resultar devastadoras. Aparte de educación, lo que ves es que a todo el mundo nos asusta la palabra doctor. Tú dices, no, ¿a qué voy a ir al doctor para que me diga algo? Pues sí, pues vas a que te diga algo. Yo de por vida yo tengo que ir al doctor. Acabo de ir el, ¿qué fue? El 5 de mayo. El 5 de mayo me tocó y ahora me toca muy bien. Muy bien, afortunadamente yo estoy muy bien. Ya en este año entro a mi sexto año. Esta jornada de conferencias por destacados comunicadores y sobrevivientes del cáncer de mama terminó con un gran concierto en donde además de Daniela Romo estuvieron Susana Zabaleta, Mijares y Sinbandera. Oye, es que hay que concientizar a la gente sobre el cáncer. Todos los días se sigue muriendo gente de cáncer. Y Gus, no únicamente, obviamente mujeres, sí que bueno que tenemos la fortaleza, ¿no? Y este enseñanza de mujeres como Daniela Romo, sino también de los hombres, el cáncer de próstata, luego no te das cuenta, ¿no? Y por estas revisiones que no te quieres hacer, somos todos, ¿eh? Cierto. Nadie está exento de eso. Ya ves lo que dice, ¿no? ¿Qué, amigo? Que un dedo al año no hace daño. ¡Uh, güey, no! Eso dicen, eso dicen. Pues, ¿sabes qué? Tú sabes que ya te puedes hacer el examen únicamente con una, eso me lo dijo el secretario, cuando era secretario de Salud, el secretario Agüed, Armando Agüed, que exactamente, justamente los hombres tenían, ¿no? Como que ese tabú de no quererse hacer el examen. Yo conozco a varios que andan pidiendo dos, tres, cuatro, cinco opiniones. O sea, siempre voluntaria. Oye, pero este güey no es doctor, no importa que me dé su opinión. Oye, continuo con Dani. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.